La hazaña vegetal. Empezamos con la salsa de tomate. Doramos los ajos laminados y añadimos la cayena y el laurel. Picamos la cebolla y añadimos al sofrito. Mientras, cortamos los vegetales un poco gruesos. Pimiento verde, zanahoria, calabaza y berenjena. Acabamos triturándolos en el vaso americano, agregando pimentón ahumado, sal de apio y comino. Hay que procurar obtener una textura granulada, no de puré. Picamos la otra cebolla en rodajas gruesas y añadimos a la sartén junto a los otros ajos laminados y dejamos que se vayan dorando. Agregamos los vegetales triturados y seguimos cocinando. Volvemos a la salsa y añadimos esta vez el tomate troceado. Subimos el fuego, añadimos sal y azúcar moreno. Dejamos que reduzca hasta conseguir una salsa con textura. Para la bechamel ponemos la mantequilla que se derrita, añadimos la harina cocinándola y después vertemos la leche poco a poco sin dejar de remover. Salpimentamos, ponemos un poco de nuez moscada y movemos para que se cocine sin un solo grumo. Por otro lado trituramos el queso con la picadora. Para el montaje de la lasaña empezamos con un poco de tomate en la base bien repartido. Ponemos encima la primera placa de lasaña. Ahora toca más salsa de tomate y encima las verduras picaditas. Cubrimos con bechamel y agregamos abundante queso rallado. Y así repetimos pisos hasta llegar a la parte de arriba para terminar con una fina capa de bechamel y de queso rallado. Por último ponemos unas nubecitas de mozzarella y horneamos a 220 grados durante unos 30 minutos. Cuando la lasaña esté gratinada sacamos del horno y ponemos el resto de la mozzarella fresca y unas hojas de albahaca. ¡Vaya pinta! ¡Buen provecho!